Hola amigos, ¿cómo están? Nos vemos de nuevo aquí para Recetas del Sur. Hoy día voy a hacer el clásico corte que hacemos al palo y al estomaguillo, pero lo voy a hacer a la parrilla. Con una técnica que les voy a enseñar, varios tips, se hace lentito, hay que dejarlo bien cocido, queda una bestia, así que no se lo pierdan. Para hacer un estomaguillo a la parrilla o cualquier corte de tamaño grande, lo importante es tener un fuego bien parejo y suave, muy muy suave. Aquí tenemos unos 10, 11 segundos a la mano, más o menos. Eso anda muy bien. Así. Vamos a nuestro corte, miren qué maravilla de corte. Este corte criollo, obviamente, animales de raza. Y nos vamos a la parrilla. En la parrilla siempre, siempre está la misma discusión. ¿Por qué lado ponerlo primero? Siempre se dice o por el lado de la grasa primero o por el lado del hueso primero, es como la ley. En este corte vamos a ver que el hueso está a un lado y la grasa al otro. Así que se podrían confundir. Entonces lo que vamos a hacer, la vamos a dejar exactamente la misma cantidad de tiempo por los dos lados. Como una hora, una hora y cuarto más o menos. Vamos a comenzar por el lado de la grasa. Temperatura bien suavecita. Y ahí. La carne la pusimos recién hace como unos 5 minutos y le vamos a poner sal parrillera al tiro nomás, para que alcance a entrar un poco más. Siempre sal parrillera, no le pongan sal fina. Una buena capita. Vamos a masajear en el flujo. Y ahora la vamos a dejar muy tranquila con un tip que siempre les doy. Cuando hagan estas carnes de cocción muy lenta, podemos ayudarnos con una caja. De esa forma se nos hace un efecto horno, se hace mucho más parejo y se ablanda y queda exquisito. Así que aquí tenemos para una hora por lo menos. Si les queda un poco grande, lo recogen nomás. Llevamos unos 15-20 minutos y les quiero mostrar que esto ya está sudando. Es una maravilla, con su grasita espectacular. Se va haciendo lentamente. Estos cortes son realmente primeros. Siempre me preguntan, ¿dónde conseguir corte criollo en Chile? Bueno, les digo que estamos poco a poco llegando a todas las ciudades. Esta semana tenemos una novedad impresionante, los de Valdivia. Llegamos a Valdivia con estos productos, en la tienda llamada Granero, que era la avenida Alemania, 354, espectacular. Así que se pega de una vuelta, dicen que el profesor Klocken los mandó, no vas a dar a arrepentir. Los valdivianos. Pasó una hora y cuarto, quiere decir que estamos más que lentos. Si bien ya pasó la temperatura, está tibio por este lado, está caliente pero sí tibio y se fundió bastante la grasa. Así que, miren, miren ese color dorado maravilloso. De inmediato, sal va a rir. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace la verdad que le guste el chow? No, 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 no. Ese le gusta más el chow que yo a mí, eh. Ya, ahí lo dejamos una hora más por lo menos y terminamos. Pasaron más de dos horas Como dos horas y cuarto Dos horas y media más o menos Y nuestra carne está perfecta Lo mantuve siempre en el de más arriba En estas parrillas Moller se va completamente a la segura Porque tienen muy buena altura Pueden hacer asados lentos sin ningún problema Enlozada la parrilla, anda súper súper bien www.tiendamoller.com Ahí lo pillan, despachan a todo Chile Así que esto yo me la juego con que está más que terminado Miren lo que está maravilla Así que lo retiramos Lo vamos a dejar que repose por lo menos unos 5 minutos Miren el huesito Muy tip la joya Cuando el hueso sale solo es porque el tomaguillo está más que el hecho Ya reposó suficiente Así que ahora, como a mi me gusta un poquito el show Voy a usar este tremendo cuchillo Y vamos a cortar esta maravilla Uy, parece que casi corto el hueso Espectacular Súper amenazado Como debe ser el estomaguillo Uy, miren como sale el juguito Qué maravilla El olor que sale No se los puedo explicar Jóvenes, por favor Vengan a degustar Vamos a ver qué pasó Queda igual de bueno que el palo Ese fue nuestro fantástico estomaguillo a la parrilla Se lo recomiendo totalmente Les quiero informar que la tienda Tovalaba de Santiago está casi, casi, casi lista En Tovalaba con el ICER parada Estamos a dos cuadras del metro de Bilbao Aquí de que un mes, mes y medio más Estamos abriendo nuestras puertas Así que todos estos cortes los van a pillar ahí Y como ustedes saben, son una joya Como esta joya de izquierda Prepárenlo por favor Invítenme Recetas del sur Con el profesor